Muy buenas a todos, nos encontramos en un nuevo vídeo y por fin ya tenemos el ganador del sorteo Pero antes me gustaría decir una pequeña cosa, esto va a ser muy 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 rápida Quería agradeceros a todos por haber participado, me ha sorprendido, nos ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente que ha participado Y también deciros que haremos futuros sorteos, no sabemos cuándo, no tenemos fecha para ninguno todavía Eso dependerá muchísimo en gran medida en lo que crezca el canal, ya que todo lo que ganamos en Youtube lo hemos puesto para este sorteo Entonces depende de lo que ganemos, depende de lo que crezcamos en suscriptores y en visualizaciones lo haremos Por eso os daría muchísimas gracias si compartís el canal con vuestros amigos para ir creciendo y creciendo en suscriptores, en visualizaciones, etc Y vamos con lo que os interesa que es el ganador del sorteo Que el ganador del sorteo de los 40 eurazos para Playstation Network es... ¡Anita Nieto! Muchísimas felicidades por ganar, me pondré en contacto contigo por mensaje en Youtube Muchísimas gracias a todos por participar, de verdad Y nada chicos, nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!